Así lucieron las calles de Nueva Concepción, Chalatenango, luego del despliegue de más de 5.000 miembros de la Fuerza Armada de El Salvador y 500 de la Policía Nacional Civil a raíz del asesinato de un agente por parte de presuntos pandilleros. El cerco de seguridad inició desde la madrugada y con él se busca localizar a los responsables del homicidio y demás miembros de pandillas que se encuentren en la zona, según informó el gobierno. Ante la presencia militar en el municipio, algunos habitantes expresan sentir un ambiente inusual y tenso desde la llegada de las autoridades. Se siente bien raro uno porque como son cosas que no suelen suceder, se siente raro. Hasta el momento, las autoridades no han brindado la identidad del agente fallecido, solo detallaron que se encontraba patrullando el cantón El Zapote cuando fue atacado. Además, la PNC dijo que había detenido a un hombre que presuntamente estaba involucrado en el crimen. El asesinato coincidió con el día en que la Asamblea Legislativa aprobó la prórroga número 14 al régimen de excepción, que ya supera el año de vigencia en El Salvador. En reiteradas ocasiones, las autoridades han manifestado que la medida se mantendrá hasta capturar a todos los pandilleros del país, informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.